muy buenos días cómo está usted cómo amaneció cómo le fue con la lluvia del día de ayer le recuerdo que transmitimos para usted desde ciudad victoria la capital del estado de tamaulipas esta es la plaza de los héroes 22 hidalgo venustiano carranza calle 22 avanzamos sentido norte sur vamos a llegar al punto conocido como el desnivel que el día de ayer por la noche se formó un importante encharcamiento vamos a informarle usted si hay acceso vemos aquí que las cintas amarillas ya la reventaron no hay paso en el desnivel para que quede usted informado vamos a llevarle las imágenes del encharcamiento que hay aquí en este lugar ubicado pues entre la zona centro y la colonia héroe de nacos arinó hay paso en el desnivel está totalmente encharcado de lado a lado de banqueta banqueta este punto conocido como el desnivel la alternativa vial para circular en sentido de oriente a poniente es la calle mariano matamoros para quienes circulan en este momento de la colonia héroe de nacos arinó hacia el centro de la ciudad de poniente a oriente la alternativa vial es tomar el eje vial ázaro cárdenas avanzar hacia la calzada general viz caballero y retomar por la calle democracia o fermile gorreta calle 21 su ruta hacia la zona centro de la ciudad por lo pronto pues esta es la imagen iniciamos este recorrido para reportarle las incidencias el saldo que nos deja en esta capital las fuertes lluvias registradas la noche del día de ayer nueve vehículos varados es el conteo oficial caída de algunas ramas un aparente saldo blanco va una dama en este automóvil ahí va iba no si va ahí va la recomendación protección civil ha hecho la recomendación pues se arrepintió y ahora viene aquí la maniobra de reversa para salir del camino y por eso le quitamos porque luego se nos va a venir encima bueno pues esta es la calle 20 20 en la calle juárez en el punto conocido como el desnivel no hay acceso está bloqueado de lado a lado viene un automóvil en sentido de poniente a oriente ya se detuvo ya vio el encharcamiento la recomendación por parte de protección civil a evitar circular por lugares en donde se forman encharcamientos como este que tenemos en la imagen desnivel está cerrado está cerrado el desnivel hay unas cintas amarillas en el lado poniente en el lado de la colonia héroe de nacosari sin embargo algunos conductores pues por el lado del 22 por el lado de la calle venustiano carranza ya reventaron las cintas amarillas que todavía permanecen al otro extremo de este desnivel la invitación ya vemos en aquella extremo una camioneta pues quiero decirle que solo porque ven las cintas amarillas se abstienen de continuar avanzando para quienes vienen de la colonia héroe de nacosari miguel alemán fraccionamiento de los ébanos un residencial panorama que está también por allá 33 y 35 por aquel rumbo entre morelos y entre hidalgo morelos matamoros el punto es que está cerrado la vialidad el desnivel vamos a avanzar vamos a llevarle imágenes desde otros puntos de nuestra ciudad capital el saldo hasta el momento blanco después de las lluvias registradas la noche del día de ayer continuaron durante la madrugada de hoy la noche mismo se activó un operativo por parte de elementos de diferentes corporaciones como protección civil tránsito municipal guardia estatal que los vimos anoche anoche nos aventuramos hacer unos recorridos en uno previo a la lluvia otro al reportarnos un vehículo que se vio un dren pluvial lo cual pues no lo encontramos afortunadamente no lo encontramos quiere decir que no hubo tal situación nos retornamos sobre este punto conocido como el desnivel le pido comparta esta información comparta esta transmisión está cerrada la vialidad en el desnivel hay unas cintas amarillas por el lado del 22 que ya las reventaron hay que ser precavidos evitemos circular por los lugares en donde sabemos que se forman encharcamientos ya por aquí el conductor de una camioneta así nos alcanzó a ver que le decíamos que no pasara no hay paso entonces la alternativa vial le repito en sentido oriente poniente es la calle matamoros mariano matamoros para avanzar hacia el poniente de nuestra ciudad capital sentido poniente oriente la alternativa la alternativa vial es tomar el eje vial lazaro cárdenas avanzar hacia la calzada general luis caballero y de ahí dirigirse hacia la zona centro bien sea por la calle democracia llegando al paseo méndez avanzando bien sea por bulevar prajé disbalboa o la alameda francisco y madero calle 17 o bien circulando por la calle fermín le borreta calle 21 y de ahí a redireccionar nuestra ruta retomar el camino hacia la zona centro de la capital de tamaulitas por cierto hoy 6 de octubre ciudad victoria cumple 273 años 273 aniversario de su fundación estamos de plácemes en esta ciudad capital gracias por acompañarnos en nuestro recorrido hoy su servidor y amigo francisco medina la recomendación a manejar hoy más el resto de los días con precaución hay que bajarle a la velocidad hay que aumentarle a la velocidad de precaución las condiciones de manejo no son las óptimas toda vez que hay encharcamientos hay pavimento mojado hay el pronóstico de que continuarán las lluvias así es que hay que estar sumamente atentos a los lugares en donde sabemos que se forman encharcamientos traigo un automóvil aquí pero pegadito y nosotros tratamos de tratamos porque a veces no nos dejan de proteger un poco a nuestro amigo ciclista porque ocurre que luego desafiamos la ley de la física hay conductores de vehículos de cuatro ruedas que invaden el carril de circulación de estos frágiles vehículos traemos desde luego luces intermitentes vamos a rebasar a nuestro amigo ciclista en la medida en que nos permitan los demás automóviles cambiamos de carril y avanzamos 21 estamos solo y avanzando nos dirigimos hacia el eje vial hacia el par de nos vamos a tomar la calle Felipe Perriozabal de ahí nos vamos a circular hacia el poniente buscamos lugares en donde se generan severos encharcamientos gracias Imelda Loera muy buen día viernes una mañana nublada en la capital de Tamaulipas el aviso por parte de protección civil Tamaulipas el ingreso bueno el día de hoy ayer ingresa el frente frío número 4 hoy el frente frío este frente frío cruzará nuestra entidad cruzará Tamaulipas trae lluvias fuertes rachos de viento evento de norte así es que hay que estar atentos todo este fin de semana estaremos bajo estas condiciones nuestro amigo motociclista use la cabeza póngase el casco de protección hoy somos aún más vulnerables porque una rusca maniobra de frenado nos puede llevar al suelo como motociclista se lo digo entonces hay que pedirle también a los conductores de vehículos de cuatro ruedas ser más considerados cuando vemos y el tema es evitar vernos involucrados en el accidente lejos de determinar quien tiene la responsabilidad pues es mejor prevenir y es tarea de todos el tema de evitar accidentes aquí damos vuelta a la izquierda con precaución nos incorporamos a la circulación vehicular de Felipe Berriozábal que allá vemos a lo lejos son escasos 300 metros vemos a lo lejos como circulan a una velocidad pues bastante acelerada hay que bajarle a la velocidad no hay condiciones óptimas de manejo hay pavimento mojado hay encharcamientos hay que estar atentos a esta situación hay una pequeña zanja por aquí ya nos viene comiendo un automóvil vamos a 40 kilómetros no es ninguna velocidad que obstruya la vialidad este es el crucero del eje vía Lázaro Cárdenas y Felipe Berriozábal que le parece la imagen de nuestra majestuosa Sierra Madre avanzamos aquí sobre el eje vía Lázaro Cárdenas circulamos sentido sur norte gracias por acompañarnos gracias por formar parte de nuestro recorrido la invitación a compartir estas imágenes cada mañana le llevamos por un recorrido por las calles de Ciudad Victoria además de los encharcamientos hay puntos lugares en donde la lluvia genera un arrastre de sedimentos material de construcción tierra grava basura nos vamos a hacer aquí a la orillita porque vienen varios vehículos con algo de velocidad vemos aquí que está un carril obstruido pues a la altura de Olivia Ramírez y Eje Vial en los carriles sentido de sur a norte vemos la imagen el riesgo de que se genere aquí un accidente un motociclista un ciclista un peatón puede aquí caer al suelo hay un carril de circulación obstruido por tierra lodo vemos nuestro amigo ciclista ahí buen día amigo buen día y entonces cuando el ciclista o el motociclista disminuye su velocidad para poder pasar por ese lugar donde es tan importante acumulamiento de lodo puede ser impactado en la parte posterior por otro vehículo nos falta mucho por aprender en el tema de educación de educación básica ya no le voy a decir educación viada ocurre que andamos a la carrera lo que siempre vemos lo que sucede todos los días obviamente no en todos pero si algunos conductores con uno que anda la carrera ya se trastoca ahí la situación en diversos puntos de la ciudad voy a terminar este recorrido desde luego volveremos posteriormente voy a dar vuelta aquí en la calle Juan José de la Garza mientras le comento la de ocho columnas titular del día de hoy en el diario de Ciudad Victoria vale Cárdenas la diputada Alejandra Cárdenas ya aquí voy a detener la marcha vemos aquí conductores se vuelan la luz roja mal hábito este mal hábito y siempre cuando detenemos la marcha estar atentos en los espejos para estar atento que no venga algún vehículo acelerado atrás de nosotros que pues entre comillas nos empuja a veces porque no podemos detenernos con el riesgo de ser arrollados luego va un amigo motociclista también difícil difícil tener un día sin contratiempos con actitudes de este tipo Ale Cárdenas le decía la nota principal del día de hoy en el diario de Ciudad Victoria es tiempo de la reconstrucción el día de ayer la diputada local Alejandra Cárdenas Castillejo rindió el informe de labores de su segundo año de trabajo legislativo convocó a la sociedad civil a las autoridades y clase política a sumar esfuerzos en busca de mejores condiciones de vida para las familias semáforo en verde reanudamos la marcha con precaución el vistazo hacia los costados que no venga algún vehículo peatón vemos aquí un ciclista una camioneta aquí está abandonada muy seguramente quedó varada por estos lugares el día de ayer por la noche que todo esto se convirtió en una gran laguna ahora después de que ya se se fue el encharcamiento pues hay bastante lodo incluso en la banqueta y hay lodo sobre la superficie de rodamiento vehicular hay un carril el carril de alta el que está pues totalmente invadido por lodo y encharcamiento y esto genera el riesgo aún más de lo habitual de que algún vehículo pueda derrapar si los de cuatro ruedas derrapan imagínense nuestros amigos ciclistas que los vemos en la imagen sobre la banqueta para mayor seguridad se sienten un poco más seguros solo les pido respetar a los peatones cruzamos Felipe Berriosabal vemos aquí una rejilla el llamado a servicios públicos rejilla tapada un automóvil aquí que ya detuvo su marcha rejilla tapada en eje vial carril del sentido norte-sur y Felipe Berriosabal un amigo aquí un voluntario ya no me puedo detener a llevarle la imagen un voluntario acá por la colonia Lázaro Cárdenas 100 metros vemos aquí gravillas sueltas miren esto el riesgo aquí de que algún ciclista algún motociclista derrape caiga al suelo y el riesgo de un vehículo que venga en la parte posterior Ignacio Aldama también hay mucha mucha grava tirada en la superficie de rodamiento vehicular este es el crucero con carrera torres aquí vamos a detener nuestra marcha pese a que en la parte posterior traemos un vehículo ahí el conductor nos hace alguna seña carrera torres y eje vía al maneje con precaución pavimento mojado superficie resbaladiza la invitación a buscar la edición impresa del día de hoy la encuentra usted en los principales estanquillos vemos la imagen miren no hay respeto la combinación de imprudencias desde luego pues el factor para que ocurra un accidente hay que ser considerados bueno atentos si vemos que alguien se nos atraviesa en el camino mejor dejar pasar esperar y continuar nuestro camino con mayor seguridad carrera torres circulación sentido poniente oriente vamos a tratar de llegar y le digo tratar de llegar porque lo hemos comentado nunca vamos a estar exentos de vernos involucrados en algún accidente por eso siempre manejar a una velocidad prudente moderada que nos ayude nos facilite realizar una maniobra de frenado más segura les recuerdo instalación de tianguis de mercados rodantes acá vemos el arrastre de piedras de tierra en carrera torres a la altura del cebetel 24 todas estas situaciones hay que irlas enumerando dándolas a conocer porque debe traer como consecuencia algún tipo de percance los rodantes instalados uno en la plaza de los héroes abarca calle 23 desde hidalgo hasta carrera torres otro tianguis que se instala en esta capital o mercado rodante el que se encuentra en la colonia Adolfo López Mateos para que tomen cuenta esta situación y la invitación a evitar ingresar con nuestros vehículos a estos lugares hay una ligada de la provincia al ir y venir de comerciantes comerciantes oferentes y su clientela porque en los tianguis ya lo sabe usted encuentra usted de todo herramienta ropa artículos de la canasta básica comida preparada carnitas taquitos flautas y demás antojitos le reitero la recomendación en la transitar por lugares donde se generan encharcamientos les doy a conocer por último cuando estamos haciendo alto en el crucero con carrera torres en el que harán calle 19 el pronóstico del clima para hoy nos indica chubascos 27 grados la máxima un clima bastante agradable para hoy 27 grados la temperatura máxima prevista para el día de hoy para mañana sábado parcialmente nublado una temperatura máxima de 27 grados una mínima de 19 para pasado mañana parcialmente nublado 27 grados la máxima 18 grados la mínima el pasado el próximo perdón el próximo domingo un fin de semana con un clima bastante agradable un ligero descenso en la temperatura un refrescamiento después de padecer aquí en esta capital climas con sensaciones térmicas de hasta 50 grados en tiros estos 27 grados son la gloria esta es la calle 17 circulamos sentido norte sur concluiremos por este sector de la zona centro de la capital de Tamaulipas nuestro recorrido del día de hoy que tenga usted un estupendo viernes nos vemos en la próxima cuídese mucho que tenga usted un maravilloso fin décimo décimo un maravilloso fin un maravilloso fin de la calle Gracias por ver el video.